Así es, continuamos en esta cobertura total. En esta ocasión nos encontramos en el populoso sector de San Martín, Osrabo de Chivo. Bueno, y tal y como ustedes pueden observar en las afueras justamente de la Escuela Básica San Martín, el dinamismo, la gran cantidad de personas que se encuentran a todo lo largo en las afueras de este centro de votación. Un colegio o un centro de votación que cuenta con ocho colegios electorales o mesas electorales, ocho en total, y una cantidad de votantes de 4.514. Repito, en el sector San Martín un total de 4.514 votantes están destinados para ejercer el sufragio en el día de hoy. Vamos a conversar con algunas de las personas que se encuentran en las afueras justamente de este recinto en el día de hoy. Junior Tineo. Junior, ¿cómo ha observado hasta el momento el ambiente electoral en este populoso sector? Sí, los ciudadanos, las personas residentes de este sector de San Martín de Porres, ha acudido, ha acudido al llamado como dominicano de ejercer el voto. Hemos tenido un transcurso de personas desde las 6 de la mañana, han estado aquí transcurriendo de todas las edades, de primer voto, de personas envejecientes, de personas adultas, que han venido a ejercer su derecho. Muy bien, nos acompaña también una gran amiga, nuestra amiga Nicauri. Nicauri, ¿cómo marcha el proceso en esta escuela San Martín de Porres? El proceso está bien organizado, la gente está acudiendo masivamente, todo en orden, han respetado la individualidad de cada quien y todo está bien por aquí, hasta el momento. ¿Qué soltarles a aquellos que todavía no han venido a ejercer el voto? Los que no han venido a ejercer el voto tratan de acercarse, que el proceso es rápido, no hay acumulación de personas y que vengan a votar, a votar por Alecía, que ese es el único. Muchísimas gracias. Junior, ¿qué soltarles a aquellos que todavía no han venido a ejercer el voto? Le pedimos a todos los ciudadanos y los jóvenes que no han venido a ejercer su derecho, que aquí estamos, aquí estamos para apoyarlos, vengan a ejercer su derecho, a elegir su representación en la alcaldía municipal de Alecía y su regidor, así que estamos esperándolo. Bueno, ahí está. Vamos a continuar entonces por aquí, un gran amigo nuestro, un hombre de este pueblo, de esta comunidad, de este sector, Nelson Lavala. Nelson, ¿qué te parece hasta el momento? ¿Cómo ve el ambiente aquí en esta escuela? Bueno, estamos aquí desde las seis de la mañana, todo el mundo unánimamente junto aquí. La situación aquí es perfectamente bien. Todo el mundo está viniendo a votar y todo el mundo estamos tratando como hermanos, lo de las otras partes y lo de nuestra parte. Nosotros, la gente de los que representamos el PRM, ya tú sabes que estamos dando pelas como siempre. Que vive el PRM y que vive la alcaldía de Alecía. Bueno, muchísimas gracias a Nelson. Ahí está, cobertura total desde el sector San Martín de Porres. Nosotros continuamos. Gracias a Vladimir Paula por traernos esas informaciones desde el sector San Martín de Porres. Tenía ocho recintos ahí de votación, cuatro mil picos de votantes que pueden marcar la diferencia.